Toluca, México. Una sábana blanca se dejó tender sobre el nevado de Toluca o Sinantacatl desde la madrugada de este miércoles, y cubrió la parte baja y alta del coloso del Valle de Toluca. De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, SEM, hay presencia de agua-nieve que ha provocado el cierre de paso a la parte alta. Vía su cuenta de Twitter, la SEM recomendó extremar precauciones al momento de subir al volcán, así como acercarse a los módulos de información y emergencia. Minuto a minuto, México bajo la nieve y lluvias. Así se vive el frente frío. Otro punto que amaneció con presencia de agua-nieve fue el cerro de Jocotitlán, en la zona norte del estado, donde se ubican las antenas. También amaneció cubierto de blanco. Mientras que en puntos carreteros que conectan el Valle de Toluca se ha tenido presencia de nieve y lluvia.